Ay Judit, Judit, bella princesita del Cusco, haz lo que quieras conmigo, castígame, maltrátame, utilízame, úsame, sécame Me engañaste, me mergiste, te burlaste de mi amor, yo confiaba en ti, te entregué todo mi amor Me engañaste, me mergiste, te burlaste de mi amor, yo confiaba en ti, te entregué todo mi amor Tú me prometiste, nunca olvidarme, ahora que pasó, por qué te alejaste de mí Tú me prometiste, nunca olvidarme, ahora que pasó, por qué te alejaste de mí Quisiera saber quién fue quien te engañó Para castigarlo, maltratarlo Eso no te pueden hacer Me engañaste, me mentiste, te burlaste de mí Yo confía en ti, te entregué todo mi amor Me engañaste, me metiste, me burraste tú de mí Yo confía en ti, te entregué todo mi amor Tú me dijiste, nunca separarnos ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué te alejaste? Tú me dijiste, nunca separarnos ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué te alejaste? Si quieres irte, puedes irte nomás Si quieres alejarte, ya puedes marcharte No sabes querer, no vales nada ¿Para qué llorar por tu amor? ¡Ese corito! Si quieres irte, puedes irte nomás Si quieres alejarte, ya puedes marcharte No sabes querer, no vales nada ¿Para qué sufrir por tu amor? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ju-ju-ba! ¡Ay, ay, ay, ay! Bailando así, gozando así, cheleando así ¡Otra vez! ¿Cómo dicen? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mágicos, vamos! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Se siente, se siente! ¡Se nota, se nota la diferencia! ¡Corito! ¡Se siente, se siente! ¡Sí, sí, sí! ¡Que goza, se goza! ¡Sí, sí, sí! ¡No se siente, se siente, se siente el mundo! ¡Que baile don Feliciano Coya! ¡Iso ya la Natividad Figueroa! ¡A la Natividad Figueroa! ¡Valdecita, Valdecita, 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 Valdecita!